...de Cultura de la Municipalidad de Rivadavia, a la señora Laura Montero. Laura, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, contanos un poquito, comienza la etapa distrital de Cultura de los Juegos Bonaerenses. Sí, este jueves, a partir de las 9 de la mañana, tenemos la etapa municipal, aquí la etapa distrital de Juegos Bonaerenses, con una muy buena cantidad de inscritos. La verdad que es superadora con respecto a los dos años anteriores. Y bueno, ya tenemos todo preparado. Ayer tuvimos reunión de jurados. Está todo listo, afinado, para esperar a los participantes de todas las disciplinas. Bueno, contanos un poquito cuáles son las disciplinas que se van a estar disputando. Mira, son muchas, la particularidad que tenemos esta vez es que hay muchas anotadas en poca variedad de disciplinas, ¿no? No, no son pocas, pero en general en todo lo que tenemos de la oferta de Bonaerenses, es que hay muchos en las mismas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, literatura, poesía, narrativa, teatro, cocineros bonaerenses, que es algo que explotó la inscripción, los cocineros adolescentes. ¿Cocineros adolescentes? Sí, que el año pasado fue el primer año que se puso en la provincia. Tuvo muy buena repercusión y muy buena recepción en los chicos. Y este año, la verdad que el año pasado tuvimos ganadores, llegamos a Mar del Plata. Y este año, la verdad que la inscripción es altísima, tenemos muchos, tanto en cocina, plato principal y postre. Y también tenemos teatro, tenemos tango, folclore, canto solista. Algo... estamos en casi 140 inscritos que hemos registrado para la participación. Así que se van a estar, nos vamos a estar recibiendo ocho y media en el Cine Teatro para hacerles una recepción y lanzar la etapa distrital. Y luego se van a desarrollar en el cine. Allí todas las disciplinas de escenario y estáticas, como la pintura, y todo lo que es escultura, pintura, dibujo, y todo lo que es escenario se va a desarrollar en el cine. En la Casa de Aguirre, la gente de la literatura va a venir aquí a analizar, porque son demasiados los trabajos, entonces van a trabajar aquí en la oficina, en la parte donde tenemos la Casa de Aguirre, en las aulas, de talleres, para que trabaje tranquilo un jurado de literatura. Y en el CIC Los Sauces se va a desarrollar todo lo que es cocina, porque necesitamos allí la infraestructura de la cocina del CIC, y como son muchos también los cocineros, apostamos a aquel lugar que es grande. Así que ahí se va a estar desarrollando eso. Sí. Perfecto. Bueno, así que a partir de qué hora, Laura? De las ocho. De las ocho. Ocho y media de la mañana los recibimos, a las nueve comienza la etapa. Ocho y media recibimos con un desayuno y a las nueve largamos. Perfecto. Bueno, y en cuanto a los talleres, ¿cómo venimos? ¿En cuanto a los talleres de cultura? Sí. Muy bien, la verdad que sí, hemos ampliado este año la oferta de talleres, tenemos varias disciplinas nuevas, tanto en la ciudad cabecera como en los pueblos, y la verdad que la recepción de los vecinos es buena, en todos, buena y muy buena, te diría, en todos lados. Tenemos algunos talleres en los que hemos tenido que ya cerrar directamente el cupo, no poder tomar más porque los profesores han duplicado horas, el ejemplo de acrobacia en telas, el ejemplo de violín, entonces la gente está tomando todos esos talleres nuevos, y hemos duplicado horarios, pero siguen preguntando para comenzar, pero por ahí no podemos darle ya más porque no damos con la capacidad. Claro. La verdad que en eso son muy contentos. Y mucha participación en todos los talleres y mucho interés en las competencias, la verdad que tanto en Bonaerenses como Barlovento, que es lo próximo que se nos viene, que es de adultos mayores, mucho interés y mucha consulta para participar. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a seguir contándole a la gente semana a semana todo lo que vaya sucediendo. Laura, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Bueno, muchas gracias Ricardo, y gracias como siempre por la deferencia de comunicarte con nosotros para todas estas cuestiones culturales. Te mando un saludo, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. La directora de Cultura de la Municipalidad de Rivadavia, la señora Laura Montero, pasaba en vivo en la mañana de la radio presentada por Panificadora Soldaticalidad, variedad y atención.